Hola, ¿cómo estás? Bienvenido o bienvenida a mi canal de artesanías. Mi nombre es Sofía. En esta ocasión vamos a realizar esta vaquita totalmente realizada con la técnica fieltro agujado. No tiene ojitos de seguridad, nada. Es todo fieltro, ¿sí? Todo fieltro. Este personaje es recomendado para niños de más de 5 años si es que vos lo vas a regalar porque recuerda que no se lo tienen que meter en la boca. Es una vaquita pequeña, mide 1, 2, 3, 4, 5, 6 centímetros de alto por unos 6 centímetros de ancho si contamos las orejitas. Vamos a hacer el paso a paso para realizarla, ¿sí? Es un trabajo simple pero tiene su complejidad. Para eso necesitamos una aguja de afiltrar. Tiene que ser aguja de afiltrar, ¿sí? Si es la primera vez que te topas con esta técnica vas a ver que la pregunta común es si puede ser cualquier aguja y la respuesta es no, no puede ser cualquier aguja porque tiene que tener estos dientitos, ¿sí? Estos dientitos hacen que la lana se vaya enganchando y se enriede y así formamos la figura. Es como esculpir. Vamos esculpiendo a nuestro personaje. Sí, bueno, para realizarlo utilizamos una aguja de afiltrar. Yo utilizo las que son más pequeñas, ¿sí? Hay más grandes. A mí me parece mucho más cómodo las más pequeñas. Sí, tengo el dedo lastimado pero no me lo lastiméis con esto. Sí, aviso porque en todo el video van a ver que tengo el dedo lastimado pero no, no fue haciendo esto, ¿sí? Bueno, entonces necesitamos la aguja de afiltrar, la esponja, una esponja o cualquier superficie que tengas para realizar el trabajo para cuando utilizamos, cuando hacemos la figura vamos a utilizarlo sobre esta esponja no todo el tiempo pero a veces, ¿sí? ¿Qué más utilizamos? Utilizamos la tijerita. La mía está un poco oxidada pero igual sirve. Después utilizamos dos cepillos de estos. Yo utilizo uno grande, uno intermedio y uno pequeño, ¿sí? ¿Para qué? Cada uno tiene su función. Este grande y este intermedio es para mezclar los colores y generar el color que uno quiere, ¿sí? Por ejemplo, yo acá no tenía el marrón, ¿sí? Este marrón que es la base del pelo de la vaquita yo no lo tenía. Entonces, ¿qué hice? Mezclé el naranja, un naranja con un marrón intermedio con un poco de marrón oscuro, ¿sí? Entonces, mezclando estos tres colores realizamos este color, ¿sí? Lo mezclamos con los cepillitos intermedio y grande, ¿sí? Lo vamos mezclando de esta manera, así vamos logrando el color. Igual ahora vas a ver bien en el video. El cepillito pequeño lo utilicé para el fleco de lo que es la vaquita al final y para lo que es la base del cuerpo de la vaquita utilizamos el vellón crudo. Más o menos esta cantidad te alcanza para todo el personaje, ¿sí? La mitad es para el cuerpo y la otra mitad es para el resto de las partes del cuerpo, ¿sí? Así que, bueno, es poco el material porque el personaje es pequeño y nos alcanza bien, ¿sí? Es poco, es un bollito. Mira, es un bollito. Con este bollito ya realizamos lo que es la base del cuerpo de la vaquita, ¿sí? Estos colores, te va a sobrar color. Creo que no me olvido nada. Si tenés alguna duda, podés dejarme un comentario. También quiero comentarte que si vos querés y podés, está el cafecito en la descripción y en la tarjetita para ayudarme económicamente para poder realizar más clases como esta gratuitas. Una vez que el personaje está terminado, yo lo pincho así y le paso el fijador para pelo en toda la superficie. Esto va a hacer que el personaje dure un poquito más con el pelo en su lugar, ¿sí? Recuerden que esto no son peluches, son esculturas en fieltro y las tenemos que cuidar como tal. Si a vos te interesa tomar clases conmigo de fieltro ahujado, te dejo en la descripción todas mis redes sociales para que te comuniques conmigo y vamos pactando el día, horario y pormenores, ¿sí? Bueno, nada más, te agradezco muchísimo por estar acá y mil gracias por comentar, poner like y suscribirte que eso me ayuda muchísimo a poder seguir continuando con este canal. Nada más, empecemos a trabajar que para eso estamos. Lo primero que vamos a hacer es separar una parte para el cuerpo. Guardamos la otra y vamos a hacer un rollito. Vamos haciendo un rollito de esta manera. Ahora lo que vamos a hacer es empezar a agujar para generar lo que es la base del cuerpo, ¿sí? Tenemos que hacer como si fuese un tubito, ¿sí? De a poco, con cuidado, podemos usar la esponja si quieren. Lo importante en esta parte del proceso es ir agujando de manera pareja, ¿sí? Ustedes ven que yo le doy a la parte de arriba, le doy a la parte de abajo, ¿sí? Le doy a cada pedacito y voy rotando, ¿sí? No me concentro en una sola parte sino que voy de manera pareja porque quiero que se forme un cuerpo sólido, no extremadamente duro, pero necesito que sea parejito, ¿sí? Entonces voy rotando, me ayudo de mis dedos para sentir en qué parte está más flojo la lana y voy rotando con mucho cuidado. Puedo apoyarme sobre la esponja si es necesario, pero la idea no es clavar la aguja muy profundo sino ir haciendo que se endurezca de a poco. Ven acá ya ven que va tomando formita, ¿sí? Ya va tomando formita como de una cápsula o un tubito que tiene una parte de arriba y una parte de abajo. Esto con mucha paciencia puedes hacerlo mientras miras una serie tranqui o una película siempre con cuidado no pincharse. Ven como que voy haciendo como un barrido con la aguja. Voy tanto para arriba como para abajo y voy girando y girando. Todavía no decido en qué parte va a ser la parte de arriba y en qué parte va a ser la parte de abajo. Esta figura lo que tiene de particular es que no es relevante porque es igual de ancho en la parte de arriba que en la parte de abajo. Parece un malvavisco ya. Eso es lo que queremos lograr, que quede de esta manera, ¿sí? Entonces voy a ir enganchando los pelitos haciendo que quede un poquito más duro hasta que llegue a la consistencia que me parezca prudente, ¿sí? Esto también depende de la consistencia que vos quieras que tenga el personaje. Si vos querés que quede más duro podés agujar un poco más. Si querés que quede esponjoso agujas un poco menos. Con los dedos nos ayudamos a sentir en qué parte hay alguna protuberancia y ahí le agujamos un poquito más para que quede lo más parejo posible. Lo que estamos haciendo es básicamente intentar que quede como un malvavisco que sea un poquito achatado en la parte de adelante y en la parte de atrás. Sí, ya estamos definiendo cada lateral y cada parte de adelante y cada parte de atrás, sí. Todavía no está decidido con la parte de arriba y la parte de abajo pero es irrelevante porque es de igual medida. Nos concentramos en el general y vamos logrando la figura, sí. Lo más pacientes que podamos ser sin apurarnos recuerden que si nos apuramos nos podemos pinchar. También con los dedos me ayudo para presionar levemente para lograr la consistencia en la figura, sí. Voy presionando levemente agujando presiono levemente agujo presiono levemente agujo utilizamos muchísimo el tacto en esta actividad. Ven que uso la aguja como si fuese que voy barriendo voy barriendo para que sea parejo el agujado. Bueno, más o menos esta es la figura que tenemos que lograr una vez que ya tenemos nuestra figura podemos empezar a forrarla, sí. Recuerden que yo les había dicho que el color lo teníamos que armar porque yo no lo tengo. Si vos lo tenés directamente podés ocupar el color y forrarla de una. Pero bueno, y si no lo tenés yo te enseño cómo armarlo ahora. Vamos a agarrar un poco de naranja, sí, un poco de marrón. ven las proporciones, ¿no? Es más naranja que marrón, ¿sí? Lo vamos a esparcir de manera prolija en un cepillo y después empezamos a peinar, 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 peinar. Vamos peinando, peinando, peinando. Sacamos, peinamos, sacamos un poco de cepillo de arriba, lo agregamos de cepillo de abajo y lo volvamos a peinar. De esta manera volvemos a repetir y se va a ir mezclando de a poquito. Pero vos me decís ah, pero también era marrón oscuro, ¿no? Ahora lo vamos a agregar. Saco toda la mezcla, mezclo de manera manual un poco. Volvemos a repetir el proceso. Puse la mitad, mezclamos la mitad y luego vamos agregando, ¿sí? Ya ven que se va mezclando. Ya no se ve mucho naranja solo ni marrón solo, sino que se va mezclando estos dos colores. ¡Gracias! ¡Gracias! Ahora vamos a agregar un poquito de marrón oscuro. Ven que el marrón oscuro es menos. Lo esparzo bien por el cepillo y empiezo a agregar nuevamente el color que ya teníamos armado. Empezamos a repetir el proceso igual que como hicimos anteriormente, ¿sí? Vamos cepillando, cepillando, cepillando. Al principio va a parecer que no se está mezclando, pero sí se está mezclando. Vamos de a poco, sacamos, sacamos, cepillamos, volvemos a mezclar. Mezclamos un poquito manualmente y repetimos el proceso con el cepillo. Así hasta lograr el color uniforme. Esto no solo sirve para crear este marrón, sino sirve para aclarar otros colores que vos tengas. Si vos tenés, por ejemplo, tenés un marrón muy oscuro y querés aclararlo, podés mezclar con un amarillo o con un naranja y lo vas aclarando, ¿sí? Básicamente con cualquier color podés aclararlo. Hasta que quede más o menos así, ¿sí? Acá ya me quedó el color que me parece bien. Agarro un poquito, lo esparzo bien, lo rompo bien, hago como hebras, lo más posible, ¿sí? Me aseguro de que lo que agarré esté bien mezclado, ¿sí? Eso quiero llegar. Y ahora vamos a forrar nuestra figura. Ya sé que le faltan los brazos, ya sé que le faltan un montón de cosas, pero vamos a forrar primero a tapar todo lo blanco. Como damos la capa base en el dibujo, bueno, lo mismo estamos haciendo acá. Si querés, tengo un canal de dibujo donde enseño a dibujar, que te lo dejo en la tarjetita y en la descripción. Bueno, vamos forrando también. De manera pareja, en todos los laterales, si vemos un pedacito de todo blanco, le agregamos. ¿Por qué hacemos esto y no lo hacemos directamente con el color? porque de esta manera nos ahorramos muchísimo material de color. El color es más difícil de conseguir que lo que es el crudo, por lo menos para mí. Entonces, por más que sea poquito, es recomendable siempre utilizar el crudo de base para que ahorres el material. Ven que cada espacio que yo veo que está en blanco, le mando un poquito. y agujamos de manera pareja hasta que todo el material se vaya enredando en lo que es la figura. Nuevamente, con mucha paciencia. ¡Gracias! 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 a la base, vamos a empezar a hacer lo que son los brazos, para eso vamos a separar dos partes de vellón blanco, dos partes iguales, lo más que podamos, intentemos que sean dos partes iguales, ven que es muy poquito, rompemos el vellón y separamos dos partes iguales, hacemos dos tubitos, lo doblamos a la mitad, el tubito lo doblamos a la mitad y empezamos a ahujar de manera pareja, generando una punta que quede chata y la otra que quede despeluchada, repetimos el mismo proceso que hicimos en el cuerpo, pero de un lado lo dejamos como estaba, del otro lado hacemos como si fuese una parte un poquito chata, con mucha paciencia vamos rotando, vamos rotando, recordá que esto después cuando lo forres va a engordar un poquito, tenemos que tener en mente que todo lo que hagamos después cuando esté forrado va a engordar un poquito, así vamos logrando el bracito, vamos rotando de a poquito, usamos el tacto, localizamos en donde hay que seguir ahujando, meto un poquito de material en la parte interna para que quede más consistente, voy al otro, sigo el mismo proceso, dejo un lateral en la parte inferior donde se va a unir al cuerpo sin ahujar y el resto, hago como un tubito, y así vamos a completar el segundo brazo. Bueno, una vez que ya tengo los dos bracitos, vamos a proceder a forrarlos igual que como hicimos con el cuerpo. Tengo que intentar que queden lo más parecidos posibles el uno con el otro. Ahí está, vamos a forrarlos. Una capa dentro de lo posible fina, de color para que no endurecen tantos y vamos a forrarlos completos. Recuerden que la parte donde se une al cuerpo es la parte en donde no estamos ahujando. Así poco a poco vamos cubriendo todo lo que es el bracito. De manera pareja me aseguro que no quede nada en blanco y que el material de color se una bien a lo que es la base del cuerpo. Lo mido más o menos Voy a forrar el siguiente brazo. Repito el proceso. Y una vez que ya quedaron bien forrados los brazos, que me parece que quedaron bien, lo que voy a hacer es revisar que no quede ningún espacio en blanco y luego vamos a hacer la parte marroncita clara, ¿sí? Para eso vamos a agarrar dos partes iguales de vellón y vamos a hacer dos bolitas. Y eso lo posicionamos en la punta y empezamos a ahujar. Vamos rotando, vamos ahujando. Queremos que se enganche bien todos los pelitos pequeños. Todo en lo que es la punta, ¿sí? Intentamos generar un círculo lo más prolijo que podamos y que se unifique con lo que es el bracito. Me aseguro de que se una bien, ¿sí? Empiezo a ahujar más profundo para generar que se quede bien, bien, bien unido, ¿sí? Que quede bien unido de todos los laterales, que no se pueda salir, que no salga. Algo así más o menos tiene que quedar. Una vez que lo logramos con el primero, vamos a lograrlo con el segundo. Vamos a repetir el proceso con el segundo, ¿sí? Acomodo un poquito lo que es el marrón de los laterales. Siempre es importante que una vez que agujamos, si el otro material quedó medio flojo, agujarlo un toquecito más. Así quedaría. Vamos al segundo, repetimos todo lo que es el mismo proceso. Empezamos a ubicar en la parte superior. Sostenemos, vamos rotando, vamos generando como un pequeño círculo. Primero bastante rudimentario y luego empezamos ya a meterle más en detalle, ¿sí? Repetimos el mismo proceso que con la primer patita. Una vez que ya terminamos con las patitas, nos falta la parte de lo que sería la trompa, ¿sí? Para eso vamos a agarrar un poquito de vellón. Marrón. Claro. Rompemos las hebras. Y hacemos como una bolita. Hacemos como una bolita. La empezamos a posicionar en su lugar para generar lo que es la trompa. Primero necesito que se enganche. Y luego empiezo a trabajar en los bordes. Una vez que ya está unida a la parte del cuerpo, ¿sí? Empiezo a generar como un óvalo. Vos si querés podés dibujarte sobre la parte marrón. Podés dibujar con una microfibra o con algo para saber en dónde tenés que colocar lo que es la trompa. Vamos arreglando los bordecitos. De esta manera vamos generando lo que es la trompita. ¿Veis que voy presionando con los dedos? Con el dedo gordo y el mayor empiezo a presionar y agujo mientras presiono, ¿sí? De esta manera genero que se comprima todo lo que es la zona y se vaya enganchando bien todos los pelitos. Con mucha paciencia sin apurarnos. Me sirvo del tacto para ver si quedo alguna parte sobresaliendo o no. Arreglo bien los bordecitos. Recordá que el video está acelerado. No hace falta que lo hagas muy rápido. Tómate tu tiempo. No te pinches. Bueno, y cuando ya quedo conforme con cómo quedó la parte de la trompa vamos a empezar a unir lo que son los bracitos al cuerpo. Lo posiciono acomodo un poquito el color en la zona que va a ir para adentro porque después no puedo arreglarlo y empiezo a agujarlo en su posición. Empiezo a agujarlo quiero primero que se sujete. Vamos a ver que nos van a quedar unos espacios en blanco que es la parte en donde no habíamos agujado del brazo. Eso no importa. Después lo vamos a corregir. Ahora estamos intentando que se sujete al cuerpo. Lo presiono en su posición doblando lo levemente para generar la curvita para que el bracito quede para adelante. Si no quedaría en perpendicular al cuerpo. Yo quiero que quede inclinado. Entonces lo estoy sosteniendo y agujo y agujo. Si? Un puto presionando agujando presionando agujando eso va a hacer que el bracito se quede en su lugar. Ahí vamos al otro. El otro repetimos el proceso queremos que quede como agarrándose sus manitos agujamos sostenemos agujamos sostenemos sostenemos agujamos con mucha paciencia sin apurarnos. Vamos a lograr que se una al cuerpo. Están unidos al cuerpo pero son levemente móviles si? Se pueden moverlo no están pegados pegados completamente por eso los hicimos separados para que se puedan mover. Una vez que yo sé que están bien 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 unidos puedo empezar a tapar las partes blancas que me quedaron en las uniones para eso agregamos más material que esté bien mullidito y lo empezamos a unir de esta manera vamos a tapar todo lo blanco y vamos a reforzar la unión y no se va a notar porque bueno es el mismo color y está todo mezcladito el pelito por eso es bueno siempre igual armar un poquito más de color aunque te sobre que te falte porque a veces después es más complicado lograr el mismo tono porque por ahí pones un poquito más de naranja o pones un poquito más de beige o un poquito más de marrón más oscuro y ya generas otro tono entonces por eso es importante que generemos bastante color antes de armar el personaje y ya tenemos lo necesario y que no sobre bueno ya está bien 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 sujeto y ya se está tapando todo lo que es lo blanco de los bracitos bueno cuando yo ya tengo bien cubierto todo lo que es blanco y bien unidos los brazos al cuerpo puedo empezar a pensar en las piernas si vamos a hacer las piernitas de la misma manera que hicimos los brazos vamos a separar las cantidades al inicio rompemos las hebras y separamos más o menos en dos partes iguales hacemos un rollito hacemos un rollito acá fíjate que hice un bollito directamente si o sea hay varias maneras de realizarlos si podemos hacer una tirita y doblarla a la mitad o hacer un bollito directamente ya en esta ocasión decidí hacer un bollito vamos haciendo la misma forma si una parte hacemos que tenga como punta y la otra parte no la abujamos para que se una el cuerpo con mucha paciencia vamos completando cada una de las partes cuidado con los dedos mucho cuidado con los dedos esta parte para no hacerla muy repetitiva lo que vamos a hacer es hacerlo en cámara rápida un poquito más rápida que lo que está ahora yo te voy a mostrar todo el proceso pero para que tengas una idea es básicamente lo mismo que los bracitos así que bueno vamos a cámara rápida vamos a ver y y y Bueno y una vez que tenemos las dos piernitas Que son un poquito más cortitas que los brazos Si te das cuenta Las vamos a forrar Igual que como hicimos con los bracitos Los vamos a forrar a las piernitas Vamos a acelerar nuevamente el video Para que no sea tan repetitivo Pero bueno, es la misma manera Igual manera Forramos las patitas Y volvemos a hacerle con el vellón Marrón clarito En las puntas Bueno y una vez que ya tengo las dos piernitas forradas y terminadas Vamos a posicionarlas en su lugar Pero esta vez vamos a hacer un poquito diferente que con el cuerpo Vamos a posicionarla Apuntando para afuera primero Y agujo la parte interna Una vez que agujo la parte interna Ya empiezo a agujar la parte externa Empiezo a sostenerla en el lugar donde quiero que vaya Y empiezo a agujar Recuerden que en esta parte no importa si se ve blanco Después se acomoda Tengo mi dedo manchado con pintura Porque estaba haciendo aerografía Antes de continuar con el personaje Bueno, entonces Una vez que ya está posicionada la primer piernita Empiezo a curvarla levemente Para el centro Porque quiero que tenga una especie de curvita Ahora voy a posicionar la segunda Antes de cubrir lo blanco Repito el proceso Esta parte es complicada Porque hay que tener y sostener Y agujar a la misma vez Y es difícil Así que tened paciencia Vamos a agujar la parte interna Después la parte externa Y repetimos Hasta llegar a ubicarla En donde queremos que quede Si Bueno, más o menos Una vez que ya está ubicada Puedo empezar a curvarla levemente Para llegar a la posición que yo quiero Podemos ir viendo que se quede sentado Que es lo que queremos al final, no? Bueno, y ahora si vamos a tapar lo blanco Pero vamos a tapar lo blanco De ambas piernitas a la vez Y unificar con lo que son las pompis Si, pongo primero de una Engancho bien en los laterales Que el pelo esté bien mezclado Lo que agregamos para tapar De esa manera no se va a notar Y se va a perder Engancho bien todos los pelitos Y ahora vamos al segundo Y repetimos el proceso Si vemos que quedó algo en blanco Le agregamos un poco más Ya esta pierna está bastante Unida a lo que es el cuerpo, si? Ya es una con el cuerpo Una con el universo Una con el cuerpo Empiezo a curvarla un poquito, si? Ven como estoy ejerciendo presión Para que se curve levemente Presiono, curvo Presiono, curvo Presiono, curvo Bueno, ahora si vamos a la segunda La segunda Vamos a repetir el proceso También a tapar todo lo blanco Y a generar la curvatura Voy a acelerar levemente el video Para no ser tan repetitivo Pero básicamente es lo mismo Que hicimos con la primer pierna Agando el condonato Esta es una gran diferencia Entonces lo que se pondría Vamos a repetir el proceso Vamos a ver Una vez que ya tengo bien unidas las piernas al cuerpo Ya tenemos todo lo que es la base del personaje Tenemos que probar que quede sentadito Si se queda sentadito, perfecto, seguimos Para las orejas lo que vamos a hacer es directamente con el color Porque son muy finitas y si las hacemos primero con el crudo Van a quedar muy gruesas Hacemos un bollito, vamos a la esponja Y empezamos a generar lo que es la oreja en sí Vamos a intentar deformar la forma de la oreja triangular primero Bueno, una oreja de vaca Vieron que tiene una forma, es como triangular Pero no es triangular exacto Ahora les voy a mostrar como más o menos tenemos que lograr La formita Las dos son iguales, lo único que una va para un lado y una va para el otro Más o menos esta es la formita que estamos intentando lograr Vamos a ir achicando Es como si fuese una especie de triángulo unido a un rectángulo pequeño Acomodamos los bordes, es importante que quede lo más prolija posible Por eso hacemos en la esponja para aplanar la superficie La damos vuelta, hacemos del otro lado Es como si fuese una punta de flecha básicamente Si nos fijamos bien Una punta medio de flecha Medio extraña Desgastada Bueno, ahí vamos logrando la formita de la oreja de la vaca Primero me ocupo de lo de central y luego voy a los bordes Intento aplanar No meto la hoja hasta el fondo, no quiero que se una a la esponja Solamente quiero aplanar la figura Entonces por eso voy haciendo sobre la esponja Porque si lo hago sobre la madera o sobre la goma verde No puedo lograr lo mismo que logro sobre la esponja Entonces vamos, una vez que está bastante plano Ir acomodando los laterales Ven como voy con el dedo mayor y el gordito Voy empujando en los laterales para que se vaya achicando lo que es la oreja Empujamos, agujamos, empujamos, agujamos Eso hace que se vaya achicando Le vamos dando la forma que nosotros queremos Podemos ir midiendo con nuestro personaje para ver si ese tamaño nos convence o no Acomodamos los bordes con mucha paciencia Esta parte es peligrosa para los dedos Intentamos de que todos los pelitos se enganchen Música Algo así nos tiene que quedar Vamos a la otra Para la otra repetimos el mismo proceso Una vez que tengo las dos orejas ya listas Lo que falta es unirlas al cuerpo Nos fijamos que quedan iguales y vamos a empezar a unirlas A posicionarlas en donde queremos Para eso vamos a iniciar desde el centro Uno a la parte central Engancho todos los pelitos sueltos y voy a la otra Una vez que la posiciono en su lugar No me preocupo porque quede exactamente como quiero que quede Sino que primero las uno a la par Esto es para que se vayan entrelazando los pelitos de un lado y del otro A medida que vamos uniendo las orejas Una vez que ya las uní Voy a presionar en la parte de la unión Para generar una curvita en el centro De esta manera Y empiezo a agujar Si empiezo a agujar Generando una curva en lo que es la base de la oreja Empiezo, presiono, agujo Engancho los pelitos sueltos Voy a la otra Voy parejo Voy parejo para generar el mismo efecto en ambas Presiono, agujo Reviso la posicion Presiono, agujo Engancho todos los pelitos sueltos Presiono la parte central también de adelante Voy haciendo que las orejas se unan al cuerpo Que se unan y que vayan tomando su forma final Agujo en el centro también Para generar el huequito Agujo en el centro también para generar el huequito De esta manera vamos logrando que se une De esta manera vamos logrando que se una a la figura Y que tome la forma final de la orejita Trabajo con todos los dedos Si tuviera sano el dedo índice también lo estaría ocupando Con los dedos más chiquitos, el meñique y el anular Lo que hago es voy sosteniendo el personaje Y con el mayor y el gordito estoy sosteniendo la oreja Arreglo los bordecitos de la oreja que pueden sufrir en este proceso de unir Y con modo los pelitos que se pueden haber soltado Y ahora vamos a la otra La otra vamos a hacer la misma Repetimos el proceso de igual manera Y bueno una vez que tengo las dos orejitas ya unidas al cuerpo Vamos a hacer lo que son los cuernitos Si tenemos que hacer dos cuernitos Para eso vamos a ocupar el crudo El mismo color que usamos al inicio Si nos fijamos que queden más o menos parejas las orejas Ocupamos dos partes iguales Las separamos al inicio Si rompemos las hebras Separamos al inicio Y hacemos un rollito igual como hicimos los bracitos Pero esta vez en vez de achatar la punta Vamos a hacer que queden más puntiagudos Hacemos los rollitos pero hacemos que queden más puntiagudos Y tienen que ser más finitos que lo que eran los brazos Por lo tanto vamos a usar un poquito menos de material Siempre que hacemos dos cosas iguales A la hora de separar el material Separamos en el momento Porque a veces cuando uno separa el material Primero y después quiere volver a separar Lo que pasa es que como ya está agujado Pareciera que es menos o más Y entonces no nos quedan del mismo tamaño Una vez que terminamos el trabajo Por eso es mejor Separar al inicio En dos partes lo más parecidas posibles que podamos Agujos desde la parte de adentro Para que parezca un poco más ancho Voy metiendo un poco del material Para que se empiece a poner un poquito más duro Lo que es el cuernito Voy rotando Me ayudo presionando con dos dedos Y con la esponja para no pincharme los dedos Con mucho cuidado Lo importante es que busques la manera En la cual vos te sientas más cómodo O cómoda trabajando Si es en la esponja o si es a mano Como quieras Pero tenemos que lograr que quede lo más duro posible El cuernito Si Más compacto posible Bueno una vez que tenemos el primero Lo medimos Y vamos a hacer el segundo El segundo Repetimos el mismo proceso Bueno una vez que ya tenemos los dos cuernitos hechos Los vamos a medir Los vamos a poner uno al lado del otro Y vamos a ver si quedaron del mismo tamaño Si es así Vamos a proceder a colocarlos en su lugar definitivo Que es justo arriba detrás de las orejas Tenemos que fijarnos de que queden los pelitos lo más posible comprimidos Están iguales Bueno voy a posicionarlo en su lugar Y voy a empezar a meter los pelitos de los laterales Si Empiezo a meter todos los pelitos sueltos Poco a poco Empiezo a meter todos los pelitos sueltos Cuidado de no enganchar ningún pelo en la oreja Si Queremos que queden enganchados en lo que es la cabeza Sigamos de a poquito enganchando todos Si Una vez que ya los enganché todos Empiezo a agujar Desde Lo que es el centro Del cuernito Hacia adentro Si De esta manera Vamos a empezar A que se sujete bien Desde el centro Hasta Adentro de lo que es la cabeza Si Vamos de a poco Y esto va a hacer que la parte inferior del cuernito Quede un poquito más comprimida Por eso mismo Después tenemos que Agujar la parte superior Si Ven que primero agujo la parte inferior Y luego agujo la parte superior Esto va a hacer que se sujete bien Sin necesidad de tener que agregarle más material Y que si la persona después agarra del cuernito al personaje No se quede con el cuernito a la mano Si Entonces Vamos a hacer que la aguja entre hasta el fondo Ven que Meto la aguja hasta el fondo De esa manera El blanco El crudo Se une Con la parte interna De lo que es el personaje Luego voy Acomodando un poco Lo que es el cuernito nuevamente Como cuando hicimos afuera Pero esta vez Ya solamente En el lugar definitivo Recordá que podés suscribirte Que es gratis Y regalarme un like Si la clase te gustó Y también Si te queda alguna duda Dejame un comentario Yo ni bien pueda Te respondo Voy presionando Presiono Agujo Presiono Agujo Si Luego vamos a poner El segundo cuernito De la misma manera Si Lo posicionamos Y empezamos a enganchar Todos los pelitos sueltos Todo alrededor Si Debajo de donde va Unido el cuernito Sostengo Agujo Todos los pelitos sueltos Primero Y luego empiezo A agujar Desde el centro Del cuernito Desde cada lateral Para el centro Si De esta manera Para que se vaya uniendo Mejor A lo que es la cabeza Si Tiene que ser parejo Para que no Se te forme mucho Lo que es el cuernito Una vez que ya están bien sujetos Los cuernitos Vamos A cubrir la unión Con el fieltro De color Si Porque por ahí queda Alguna imperfección De manera que Quede todo Lo más prolijo posible Cubrimos la unión De esta manera Entonces Si Por algún motivo Movimos la cobertura De lo que era El personaje Al agujar tanto Para colocar los cuernitos Tapamos todo Y queda mejor Además también Estamos sujetando Un poco más Las orejas Recuerden que pusimos Las orejas Y no le agregamos Ninguna capa Para Sujetarla Si Entonces ahora Con esto Además de sujetar mejor Las orejas También tapamos Cualquier imperfección Ya casi estamos terminando Nuestra Vaquita Una vez que cubrimos Todo bien Y hicimos que Se pierdan Todos los nuevos Pelitos que agregamos Vamos a revisar Si hay que agregar Un poco más En el caso De que haya Algún espacio en blanco Agregamos En el caso De que no Vamos a proceder A hacer los ojitos Para los ojitos Utilice un poquito De vellón negro Muy poquito Es muy poco Y hago dos bolitas Ves Que las hago Al mismo momento Las posiciono Y empiezo A agujar En el centro Empiezo a agujar En el centro Agujo en el centro Voy haciendo Que el material Se agarre Y intento Generar un circulito Podés dibujarlo En el personaje Con un marcador Para estar más seguro Segura Si no No tenés la confianza De hacerlo directamente Yo tengo el primero Voy a hacer el segundo Me aseguro que quede En el mismo tamaño En el mismo lugar En la misma posición Lo más parecido posible Voy enrollando Agujando Enrollando Agujando Acomodo Los bordes Ahí ya tenemos El segundo Ojito Acomodamos Los pelitos Del alrededor Si es que se movió Alguno Ahora Lo que tenemos que hacer Es la nariz Para la nariz Agarramos Dos pedacitos Más finitos Todavía Si Y vamos a hacer Como una gotita Como una gotita Agujamos 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 Y vamos Generando Como una gotita Vamos al segundo Tratamos De que quede Lo más parecido Posible Al primero Cortamos Los pelitos Largos Y ahora Si Vamos a empezar A cubrir Lo blanco Blanco Que hayamos Visto Que podamos Visualizar Yo vi un poquito Que me quedó En este sector Por eso Lo estoy agregando Y ahora Vamos a hacer El fleco Para hacer El fleco Vamos a agarrar Un pedacito Del mismo color Que utilizamos Lo vamos a romper De esta manera Si Lo doblamos A la mitad Lo sostenemos Y empezamos A agujar En el borde Agujo en el borde Agujo en el borde Agujo en el borde Y ahora Voy a cepillar Y esto va a hacer Que todos Los que no se hayan Agujado Se despeguen Los voy a volver A agarrar Los doblo A la mitad Abro el pelo En el centro Agujo Y agrego Este Nuevo mechón En el centro Agujo Para asegurarme De que todos Y todos Queden enganchados Vuelvo a doblarlo Y vuelvo a agujar Ahora vamos A peinar nuevamente Y todos Los que hayan Quedado sueltos Van a salir Luego Colocamos El pelito Por donde iría Agujamos Un poco Para que baje Y vamos a hacerle El corte Del flequillo Puedes dejarlo Un poquito más largo Si querés A mi me quedó Medio rolling A nuestra vaquita Le corté Muy arriba Pero bueno Puedes dejarlo Un poquito más largo Si querés Después lo peinamos Un poco Y agujamos Un poco Para generar La posición Que queremos Con el cepillito Le damos Los últimos toques Y acá tenemos A nuestra Pequeña vaquita Los toques Finales Son Acomodar Un poquito El pelo Y fijarnos Que no haya quedado Ningún Ningún Pelito suelto Y bueno Agarrar Y ponerle La laca Fijadora Para cabello Que va a hacer Que tu figura Quede muchísimo Más tiempo Bien peinada Si Cortamos Todos los pelitos Sueltos Primero Intentamos Enganchar La mayor parte Con la aguja Y después Al final Si cortamos Los que quedan Sueltos Espero que te haya gustado La clase Que tengas Un hermoso Día Tarde Y noche Y nos vemos Muy pronto Música